y Ángel Herrera cada vez más cerca, Rómulo Otero cada vez más lejos, y las goleadas del Táchira y Caracas para arrancar el hexagonal final, de esto va esta edición de Fútbol en Línea a nombre de juega en línea punto com. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de esta conversa futbolera que llamamos Fútbol en Línea. Mi nombre, Armando Naranjo, arroba naranjazos, mis redes sociales. Bienvenidos a todos aquellos que por primera vez se consiguen con este contenido, te invito a que te suscribas para que lo sigas recibiendo, y por supuesto bienvenidos todos aquellos que siempre están pendientes de ver qué publicamos acá todos los días. Pues sí, empecemos por Ángel Herrera, Ángel Herrera que volvió a ver acción este fin de semana y cada vez lo hace por más minutos. Tercer partido para el vino tinto de forma consecutiva pero añadiendo más minutos cada vez que ingresa a la cancha. Desde el diecisiete de junio, atención este dato, no jugaba cuando sufrió esa microfructura en la tibia en el partido contra Colombia y Copa América. Desde entonces no pudo jugar hasta que debutó, logró debutar con el español el veintitrés de octubre, apenas poco más de una semana, ocho días. El veintitrés jugó contra el Elche, jugó veintitrés minutos casualmente, tres días después ante el Atletic Club de Bilbao, jugó treinta y dos minutos y este domingo por fin cuarenta y cinco minutos, un tiempo completo entre la segunda parte en la derrota que sufrió el español ante el Getafe. En este partido, sin embargo, se vio bastante activo, cerrando, anticipando, creando e incluso en ofensiva. Marcó un gol, sí, de cabeza, pero fue invalidado por un fuera de juego en una jugada previa. Así que, Ángel Herrera, bien por él, que regresa paso a paso y que en la vino tinto lo estamos esperando y se le extraña enormemente. A lo mejor, a la hora que veas este programa, sabremos si está o no incluido en la convocatoria en la lista para la doble fecha de la vino tinto que está ahora al caer frente a Ecuador y frente a Perú. Vamos a ver si Leo González, que se supone será el técnico u otro, lo habrán llamado o lo llamarán para integrar la lista y si el español lo deja viajar entendiendo que ya está en cien por ciento de condiciones físicas, aunque cien por ciento de aptitud, digamos física, aunque no sabemos si cien por ciento en condiciones como para enfrentar partidos de eliminatoria o más aún ser titular. Y en este momento, es momento de Juega en Línea. Juega en Línea te ofrece las mejores cuotas deportivas, no busques más en otro lugar. Juega en Línea es tu mejor opción. Regístrate con el código naranjazos y reclama el chat tu free bet de diez dólares. Juega en Línea te ofrece un casino real desde el lugar donde te encuentres. Ingresa ya a juega en línea punto com y disfruta la pasión de ganar. Y ya lo sabes, juega con responsabilidad. Rómulo Otero. Tenemos que hablar de Rómulo Otero. Qué mal momento en que vive Rómulo Otero. Lamentablemente, Rómulo Otero ha partido de la gran expectativa generada al firmar con el Cruz Azul de México a vivir un ostracismo total. Le dieron la diez, pero solo ha podido jugar veinticuatro minutos desde su llegada a México. Ha estado fuera de la convocatoria, ha estado sentado en el banco viendo los partidos y no juega desde hace mes y medio. Ojo, con el Cruz Azul en el equipo arriba, en el equipo máximo, en la máxima categoría. No juega desde hace mes y medio, específicamente desde el dieciséis de septiembre cuando debutó ante Monterrey y apenas jugó unos veinticuatro minutos. Lo último es que fue bajado al filial y ahí se está jugando, se está jugando y está jugando bastante, pero parece difícil que levante de ahí. Es extraña la situación de Romulo Otero. No es tomado en cuenta en el primer equipo, juega el filial, que es la sub- veinte, donde sí está viendo minutos y la prensa que cubre el Cruz Azul esperaba ver si tenía o no minutos este domingo frente al América, lo cual tampoco sucedió. Se dice que cobra quince millones de pesos al año, pesos mexicanos, lo que equivaldría a unos setecientos cincuenta mil, unos setecientos mil dólares en realidad anuales y eso también genera presión alrededor de él y su figura y las preguntas y las consultas o la extrañeza de la gente por qué no juega, por qué no ve más minutos. Porque apenas sí, lo que les decía, acumula veinticuatro minutos en la primera categoría, pero en contraste, en el filial, en el sub- veinte, acumula doscientos tres minutos donde es bastante protagonista. Obviamente no fue contratado para jugar en esa categoría y menos por el monto que está devengando y menos aún cuando le dieron la diez como bienvenida. En México dicen que no ha tenido fortuna, que le costó al principio adaptarse a la altura, en paralelo que tuvo problemas con la visa de trabajo, lo cual es cierto, y luego alguna lesión que estorbó su arranque en orden. Esperaban ver algunos minutos de él este fin de semana, sí, contra el América, pero tampoco sucedió. Por lo pronto, las dudas y la presión va aumentando mientras el vino tinto pierde con esa falta de juego y de minutos en México, posibilidades para ser tomado en cuenta por Leo González o el que venga para los futuros llamados de la vino tinto. Ojalá que pudiera tener el chance de ser llamado, ya que faltan volantes ofensivos, porque hay dos bajas importantes como Jefferson Soteldi, Adalberto Peñaranda, y Romulo Otero puede ser un revulsivo, un momento indicado, un momento pertinente, un momento adecuado para ser puesto en la calle. ¿Qué crees tú entonces con el futuro inmediato de Romulo Otero? ¿Se podrá adaptar al fútbol mexicano? ¿Por qué a muchos venezolanos les cuesta tanto? Si por ejemplo, hay ejemplos como Fernando Aristigueta, que tiene buen nombre en México, aunque tiene muchos haters en Venezuela, Giancarlo Maldonado, que la rompió fuertemente en México, o el mismo Juan Arango, que también fue exitoso en México. ¿Qué pasará con Romulo Otero? Bueno, lo podemos seguir conversando a ver qué es lo que ustedes piensan también que sucede con Romulo Otero. Amanecerá y veremos, esperemos que esto mejore, esta situación mejore. Y bueno, para cerrar este programa, tenemos que comentar lo que ustedes ven atrás, que han estado viendo ahí atrás y a un costado. Pues los goles de el Caracas y los goles del Táchira, que apuntarían a ser, por qué no, protagonistas en este hexágono al final. Pero ojo que el Deportivo Lara también goleó. Se vieron tres goleadas este domingo. Deportivo Lara rollió a Estudiantes de Mérida 4 a 0 en Barquisimeto. Caracas goleó a Deportivo La Guaira también 4 a 0 y Deportivo Táchira, que empezó trastabillando, remontó y terminó prácticamente goleando 3 a 1 al Monagas. Ganaron entonces todos los locales y marcaron de una vez lo que puede ser el destino de este hexagonal final A. Ahora bien, ¿tú qué crees? Habrá final clásico Caracas Táchira. Recuperará a Estudiantes de Mérida y levantará vuelo. Deportivo Lara podrá continuar ante el resto de los rivales en este andar. Yo me apunto, no sé ustedes, a una final Caracas Táchira. Ojalá se dé. Ojalá se dé. Sería bien interesante verlos jugar esa gran final para cerrar un controvertido año, una liga que ha sido complicada, una temporada que ha sido difícil, difícil por todo lo que sabemos y por todo lo que rodea al FUTB. Y una pregunta adicional que dejo aquí para cerrar y quiero compartir con ustedes. ¿Será que todos los que están jugando el hexagonal final y el pentagonal, porque el hexagonal B es un pentagonal, estarán al día con sus deudas? ¿Habrán todos entrado? Porque no se habló más nada. Y se supone que los que están ahí deberían estar al día. ¿Tú qué crees? ¿Estarán o no estarán? Por lo pronto te apuntas a un Caracas Táchira o prefieres un estudiante Táchira, que es el otro clásico histórico también del fútbol venezolano. Hasta aquí esta edición de esta conversa futbolera que llamamos Fútbol en Línea. La invitación a que te conectes a mis redes sociales, arroba naranjazos. A que integres nuestro grupo de guastar y nuestro grupo de Telegram, pidiendo el acceso en arroba naranjazos en Instagram y por supuesto suscribiéndote a este canal para que recibas, sigas recibiendo este contenido. Los likes y la campanita y la suscripción ayudan a posicionar este canal y ustedes pueden pertenecer a esta comunidad que sigue creciendo gracias a ustedes. Esto fue una presentación de juega en línea punto com y disfruta el placer de jugar ganando. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!